Y fue cuando ya fuimos al programa de hoy mismo. Ok, ahí los invitaron. Sí, por medio de la compañía, de PIRLES. Ok. Nos presentaron porque el grupo se empezó a escuchar automáticamente desde Yucatán hasta los Estados Unidos. Caray. Sí, entonces todo eso, pues a mí me da gusto, porque es parte de mi vida y de mi trayectoria. Claro. Y a raíz de eso, pues fuimos al programa de hoy mismo. Por ahí debe haber un video en Televisa. Ok. Ay, ya dije Televisa. Ah, no, no hay problema. Entonces, este, después grabamos el segundo disco. El primer disco fue el de No Eras Para Mí. No Eras Para Mí. Ajá. No eras para mí, no eras para mí. ¿Cuántos años tenías, Andrés? Eras joven, yo niño también. Ok. No eras para mí. Esa canción, quiero que sepas que es una canción que le gusta al Buki, eh. A Marco le gusta esa canción. A Marco Antonio Solís le encanta esa canción. No sé por qué. ¿Verdad? Lo que pasa que ese nombre nos lo pusieron ahí en la compañía. Fue el señor Alfonso Asensio y Humberto Torres Montes, que era el representante y el director artístico. Ok. De Pirles. Alfonso Asensio viene siendo ex guitarrista de los Yaqui. Ok. De los Yaqui junto con, cuando Benny Barra, cuando José Luis Gascon. Ok. De aquel tiempo. Entonces él, 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 este, nos grabó y fue el que me dirigía y todo, nos dirigía, perdón, a la hora de grabar y todo. Eh, y, y ahí nació el nombre de los mágicos. Ok. Ay, en Pirles. ¿Tenían alguna otra opción de nombre o simplemente, qué les parece a los mágicos, chicos? Pues es que nos dijeron, se van a llamar, así nomás, se van a llamar los mágicos. Ok. Pues de momento nos, hijo de la, vamos a cambiar el nombre. Eh, no, no suena tan mal, porque luego ya ves toda la raza en la carrilla, ¿no? Eh, somos las que les aparecen y que sabes qué. Y eso. La raza, pues, o sea, claro. Y fue a raíz de eso y pues ese nombre fue el que nos, nos, nos pusimos. Nos pusieron pues los mágicos. Después al, perdón, al, el segundo hizo que grabamos, que fue el de que te hizo cambiar, por qué te vas, si se acuerdan, por ahí se van a acordar, que te hizo cambiar, amor, amor, dime cuál fue el motivo que te hizo cambiar, esa fue una, otra, por qué te vas, y sin hacer, todas las canciones, las grabamos.